El Palomar de las Cartas De la ausencia, el corazón, el silencio Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro Donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro Malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo Cartas, relaciones, cartas, tarjetas, postales, sueños Fragmentos de la ternura proyectados en el cielo Lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré En un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos Con el color de la edad sobre la escritura puesto Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos Allí agoniza la tinta y desfallecen los viejos Y el papel se agujerea Como un breve cementerio de las pasiones De antes, de los amores, de luego Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Cuando te doy a escribir se emocionan los cinteros Los negros cinteros fríos se ponen rojos y trémulos Y un claro calor humano sube desde el fondo negro Cuando te doy a escribir te van a escribir mis huesos Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento Callaba mi carta cálida, paloma forjada al fuego Con las dos alas plegadas y la dirección en medio Ave que solo persigue para nido y aire y cielo Carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos Sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño Volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo Cartas que se quedan vivas hablando para los muertos Papelan el antehumano sin ojos que puedan serlo Mientras los colmillos crecen cada vez más cerca Siento la levebo de tu carta Igual que un clamor inmenso La recibiré dormido Si no es posible despierto Y mis heridas serán los derramados cinteros Las bocas estremecidas de rememorar tus besos Y con su inaudita voz André a repetir te quiero Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté Escríbeme a la tierra que yo te escribiré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!